Capítulo 734 Era el momento de comenzar la boda en el salón de la secta Empiria. Lidia se retiró un poco el velo a escondidas para buscar a Jaime. ¿Dónde diablo se metió? No me habrá vendido y escapado, ¿verdad? Miró a su alrededor de forma frenética, pero él no aparecía por ningún lado. Llegó la hora. Los recién casados, por favor, gritó un gran maestro superior de la secta Empiria. Carlos miró a Lidia emocionado. Una vez terminada la ceremonia, irían al dormitorio. Entonces, cuando ella menos lo esperara, él le absorbería toda la energía negativa. Eso le ayudaría a saltar a través de múltiples niveles de cultivo y convertirse en un gran maestro de las artes marciales. No había muchos jóvenes en el mundo. Se emocionó aún más al pensar que podría convertirse en el gran maestro de las artes marciales más joven del mundo de las artes marciales. ¿Por qué su padre no está presente en su boda, señor Saldaña? Preguntó perplejo Ubaldo al ver la silla del fondo del salón vacía. ¿Qué clase de padre no asiste a la boda de su hijo? Mi padre tiene algunos asuntos importantes que atender. Hace medio mes que se fue, y pasará un tiempo antes de que regrese. En cualquier caso, esta boda es entre Lidia y yo. No importa si mi padre no está aquí. Además, Rey Venenoso tampoco está aquí, ¿no? Explicó Carlos con una sonrisa de satisfacción. Ubaldo permaneció en silencio, aunque Lidia tomó la palabra. Se quitó el velo y dijo. Es mala suerte casarse cuando los dos padres no están aquí. Creo que será mejor que lo hagamos cuando vuelva tu padre. De ninguna manera iba a aceptar la boda y convertirse en su esposa. Y como no tenía ni idea de dónde había ido Jaime, era la única excusa que le quedaba. La expresión de Carlos se volvió fría. Te dije que mi padre no volverá pronto. Además, la fecha ya está establecida, y mucha gente lo sabía. Voy a hacer el asmerreír si cancelo ahora mismo. No me importa. No voy a seguir adelante si ninguno de nuestros padres está aquí. Entonces se dio la vuelta y se fue. En su mente, estaba maldiciendo a Jaime hasta el infierno y de vuelta. Prometió que sería sólo una actuación y que no la obligaría a casarse con Carlos. Sin embargo, no se le veía por ninguna parte. Justo cuando llegó a la entrada de la sala, la detuvieron miembros de la secta Empiria. «¿Crees que puedes irte así? ¿Me crees tonto? Quiero ver cómo intenta salir sin mi permiso», declaró de manera siniestra. Pasó su mirada por delante de los temibles miembros de la secta Empiria. Todos ellos emitían una intención asesina. Entonces, se dirigió de nuevo a Carlos y le dijo. «Este es un evento importante. Si vas a pasar por esto sin tu padre, significa que me estás despreciando. No voy a aceptar. Déjame decirte algo. No me importa si estás de acuerdo o no. Te vas a casar conmigo hoy. Esto es la secta Empiria, no Ciudad Mable. Incluso si estuviéramos en Ciudad Mable, seguiría sin tenerles miedo. Tiró su fachada y la amenazó. La secta Empiria era más fuerte que Ciudad Mable y se encontraba en su territorio. En el momento en que terminó, los miembros de la secta Empiria sacaron sus armas. Esto sorprendió a Lilia y a los miembros de Ciudad Mable. No tenían ninguna posibilidad de ganar contra ellos en su territorio. Carlos sonrió mientras miraba la expresión de desconcierto del otro grupo. «Te amo de verdad, Lilia. Además, el rey venenoso aprobó nuestro matrimonio. ¿No es bueno que nuestras familias colaboren entre sí? ¿Por qué cambias de opinión en el último momento? Deberías pensar en los beneficios que puedo proporcionar a Ciudad Mable. Sí. ¿Por qué cambias de opinión en el último momento? Gracias.